En el marco de la celebración del centenario del Club Deportivo y Cultural Unión Comercial de Gualañé, su presidente Enrique Cordero visitó los estudios de nuestro canal para invitar a los gualañesinos a ser parte de las actividades. Bueno, en primer lugar invitamos a toda la comunidad a ser partícipes de nuestra celebración. Ya están todos invitados a las actividades, tenemos un programa que está sujeto a modificaciones obviamente por distintas razones, ya sea financiera o de espacios, de tiempo, pero lo que sí tenemos ya, digamos, confirmado, comenzamos el 15 de diciembre con un partido donde jugamos la Coma Centenario con todos los jugadores históricos de Colo-Colo. Esa celebración es el comienzo de nuestro programa, porque el aniversario se va a celebrar con un acto oficial, voy a partir por ahí. Vamos a tener un acto central, donde vamos a hacer algunos reconocimientos, van a haber algunos discursos. Siguiendo con las actividades de celebración, realizarán la Gala del Centenario. Aquí nos comenta los pormenores del evento. Vamos a tener una cena de gala. Esta cena es con una adhesión, ya, para el que quiera participar y si quiere hacer partícipe con nosotros. Es con una adhesión. Y también vamos a tener torta de cumpleaños. Y vamos a tener una orquesta para esta cena de gala, hacerla bailable. Ya, para todos los que quieran bailar y si pueden tener un momento de esparcimiento también dentro de la celebración. Los festejos durante el mes de febrero, contarán además con un show bailable a realizarse en el anfiteatro del club. El día viernes 15, el día anterior, vamos a tener un show, ya, donde en primera instancia ya está confirmado el grupo Siete Machos, que es un grupo ranchero que está pegando, como dicen todos por ahí en la radio, está pegando a todos lados y pretendemos traerlo para este show. Además de eso, en conjunto con la Municipalidad de Gualañí, vamos a agregar a ese show un show de talentos gualañesinos. En vez de hacerlo el show en la Punta de Diamante o en el río, hemos llegado a un acuerdo para hacerlo detrás de nuestra sede, donde tenemos un espacio muy, muy amplio. Tenemos el escenario del anfiteatro. Ya, para que no se debiliten ambas actividades y no sea una actividad muy particular del club, sino que sea abierta toda la comunidad. Porque Gualañí, de hecho, me atrevo a decir que el 80% de los ciudadanos de Gualañí son muy simpatizantes con el Club Deportivo y Cultural Unión Comercial. Ya, el 16 de febrero de 1919, un grupo de gualañesinos se juntó y tiraron las líneas y las directrices de lo que es el club hasta hoy día. El Club Deportivo Unión Comercial intentará, mediante el fútbol, ir coronando las actividades de sus 100 años. Así que están todos invitados. Nuestras actividades son para toda la gente, para todo público. Y también tenemos casi ya en un 90% confirmado, que esperamos dentro de los próximos días, Alejandro Isis nos dé el día en que nos visite Curicunido con todas sus estrellas, que es un equipo de primera división, que estará en su pretemporada con un partido oficial, digamos, con el Unión Comercial de Guala. Y esperamos que tengamos un buen marco de público para poder celebrar como corresponde los 100 años de nuestra institución. Ya lo sabe, todos invitados a acompañar al Club Deportivo en la celebración de sus 100 años de historia, llevando los colores del oro y cielo.